Hola, bienvenidos a un video más, un video bastante sencillo, bastante cortito, solamente para comenzar que ya sabemos que estamos a unos días que inicie el Prime Day de Amazon, donde vienen algunos descuentos exclusivos en algunos dispositivos. Entre ellos siempre encontramos unas buenas promociones para los Ecodot, de hecho este Ecodot que yo tengo lo compré en promoción, me parece que está normalmente como en mil pesos mexicanos y yo lo compré a mitad de precio en una de esas promociones. Inclusive pude comprar otra, me parece si fue, no sé si fue una o dos más, que en su momento pude, una la regalé y una la vendí, porque estaban en muy buena, en muy buen costo. Pero, pero, ahora, aunque todavía no inicie el Prime Day, acaba de salir una oferta que siento que es bastante buena y por eso la quería comentar. Lo único que vamos a hacer aquí es entrar en nuestra aplicación de Amazon y si nos damos cuenta, aquí tiene que aparecer, ahí está, faltan 5 días para el Prime Day, que es el 12 y 13 de Julio. Pero, antes de que inicie el Prime Day, aquí en las recomendaciones nos aparece el Ecodot, este es el de tercera generación, me parece. Pero, acaba de salir en promoción ahorita el Ecodot de cuarta generación, no el que tiene reloj, este, el Ecodot de cuarta generación, lo vamos a presionar y nos va a mandar obviamente aquí a las características, es este, Ecodot de cuarta generación que cuesta 1300 pesos mexicanos, no es el que tiene reloj, es el normal, lo presionamos y aquí nos va a aparecer el costo. Y si nos damos cuenta, aquí aparece ya un letrerito que dice, agrega 2 unidades a tu carrito por 1098 pesos, utiliza el código tal y el descuento se verá reflejado automáticamente al realizar tu pedido, exclusivo para miembros Prime. Y si nos damos cuenta, aquí nos va a aparecer el costo, son 1299, 1300 pesos mexicanos, serían 2600 pesos mexicanos, menos el costo que nos está diciendo, estamos hablando que nos ahorramos 1500 pesos, comprando ya dos Alexas, pero son ahora las de cuarta generación, por solamente 1098. Aquí en la cantidad le voy a poner que quiero agregar dos, y le doy agregar al carrito. Y lo que voy a hacer aquí, solamente es donde dice, introduce el código, le voy a presionar y vamos a pegar el código que acabamos de copiar. Solamente le vamos a dar aquí donde dice, aplicar. Y ahora si aquí nos damos cuenta, dice, productos 2598 pesos, la promoción aplicada ya fueron menos 1500 pesos y el total a pagar solamente van a ser 1098 pesos. Ahora lo único que tenemos que hacer, simplemente es realizar el pedido, y eso es todo lo que hay que hacer para aprovechar esta súper promoción. Y eso que todavía no llega el Prime Day, esperemos tener todavía muchos más descuentos y promociones increíbles. Voy a estar al pendiente y trataré de subir igual que este video, cuando haya alguna promoción de Amazon en el Prime Day, para que la podamos aprovechar. Así que yo mientras voy a terminar la compra de mis Amazon. ¡Gracias!